Señor, en este sábado, 6 de abril de 2024, me presento ante Ti en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco por el día que ha pasado, por Tu constante protección y por Tus bendiciones que se renuevan en cada instante. Reconozco mi fragilidad y dependencia de Ti, y agradezco por la lección que me ha enseñado que mis fuerzas son limitadas y que siempre necesito de Tu orientación. Cada momento vivido hoy ha sido un regalo, una oportunidad para aprender y compartir con quienes me rodean. Agradezco por la unión y el amor en mi familia, por la salud que nos has concedido, por el techo que nos cobija y por el alimento que nos sustenta. Tú eres nuestra esperanza para un futuro próspero y lleno de alegría. Antes de descansar, te entrego mi vida, mis hogares, mis trabajos. Concédeme un descanso reparador para que pueda enfrentar el nuevo día con energía y determinación. Protege mis sueños para que pueda despertar con alegría, sabiendo que siempre estás a mi lado. Que Tu luz ilumine mi camino y mi vida, que Tu paz llene mi corazón y que Tu sabiduría me guíe en cada paso. Ayúdame a superar los desafíos, a enfrentar los obstáculos y a alcanzar mis objetivos con confianza en Ti. Gracias por escuchar mi humilde oración, por apartar de mí los pensamientos negativos y por purificar mi alma con Tu amor. Guarda mi sueño, Señor, y concédeme un nuevo día lleno de alegría, esperanza y nuevas oportunidades para glorificar Tu nombre. Amén. Salmo 144 Bendito sea el Señor, mi roca y mi refugio, quien me fortalece en todas las batallas. Él es mi escudo y mi libertador, en quien confío plenamente. A quienes comparten esta oración, los invito a unirse a nosotros, a suscribirse a nuestro canal, a bendecirnos con su presencia y a recibir estas palabras de amor todas las noches. Buenas noches y que las bendiciones del Señor estén sobre todos nosotros.